Las madres son benditas, las madres son muy bellas Y son lo más hermoso que mi Dios ha creado Tienen la lucidez de todas las estrellas Las madres nunca mueren, lo tengo comprobado El amor de las madres es puro y es sincero Tienen todas las mieles, sus besos maternales Como el amor de madre no hay otro verdadero Las pobres y las ricas toditas son iguales Mi madre hace ya tiempo que se fue para el cielo Pero vive en mi mente y a diario la estoy viendo Mi madre siempre endulza mi amargo desconsuelo Mi madre no se ha muerto, mi madre está viviendo Hoy día de las madres a los hijos imploro Quieran mucho a la madre los que la tengan viva Las madres en el mundo son el mejor tesoro Yo pido las adoren como amo yo la mía Hoy día de las madres a los hijos imploro Hoy día de las madres a los hijos imploro Quieran mucho a la madre los que la tengan viva Las madres en el mundo son el mejor tesoro Yo pido las adoren como amo yo la mía La madres en el mundo son el mejor tesoro Hoy día de las madres a los hijos imploro Como amo yo la mía Hoy día de las madres a los hijos imploro Es que mi madre está viviendo Hoy día de las madres a los hijos imploro